La muerte de un hijo o hija siempre es uno de los dolores más grandes que pueden llegar a sufrir unos padres, pero si se trata de que ese hijo o hija se estupido, lo hace todavía aún más desgarrador. Tal fue el caso de Joandra Taimir Núñez, que para entonces tenía 15 años y vivía con su madre, Maritza Martín Muñoz, con quien mantenía una relación sumamente violenta, y con su padrastro, del cual se desconocen los datos. Esta situación llegó al punto de quiebre cuando Joandra quedó embarazada, cosa que se descubrió cuando ya tenía 13 semanas de embarazo. Al parecer, la noticia del embarazo no fue bien recibida por la madre y el padrastro de Joandra, pues ella llegó hasta su límite psicológicamente, no pudo con la presión y tras dejar una carta en la que culpaba a su madre, se suicidó. Esto ocurrió el 26 de noviembre de 1992 en North Lauderdale, Broward County, Florida, Estados Unidos. Joandra nació el 26 de mayo de 1977 en Havana, municipio de la Havana Vieja, en Cuba. Fue criada por su madre, Maritza Martín Muñoz. A su padre, Emilio Núñez, no se le permitía siquiera contactarla. No obstante, se trataba de un padre que amaba a su hija y cuando supo que Joandra se había suicidado, tuvo una teoría al respecto. La primera era que su hija había sido abusada sexualmente por su padrastro y luego asesinada o llevada al suicidio por su madre. Sin embargo, los investigadores rechazaron dicha teoría. El 18 de enero de 1993, Emilio Núñez, el cual ya era conocido por haber sido preso político en Cuba, estaba siendo entrevistado por la periodista Ingrid Cruz y filmado en vivo por el camarógrafo Jorge Delgado, que trabajaban para la cadena Telemundo. Para el programa ocurrió así, que era uno de los programas de habla hispana con mayor audiencia en Estados Unidos. Este reportaje estaba siendo transmitido a nivel nacional. La entrevista estaba siendo llevada a cabo en el cementerio Our Lady Queen of Heaven Cemetery, cerca de la tumba de su hija, la cual Emilio estaba visitando. El programa comenzaba con una breve presentación acerca de Joandra y el motivo de su suicidio, haciendo un breve enfoque hacia su tumba y luego hacia Emilio, que iba llegando a la tumba con un ramo de flores en mano. Cuando le preguntaron a Emilio a quién culpaba por la muerte de su hija, él comentó que pensaba que existían varios culpables, pero que había un culpable principal y fundamental, y que se trataba de la madre de Joandra. Él aclaró que ya la estaba acusando formalmente ante la policía, pues ya se lo había planteado varias veces al inspector que llevaba el caso. Volviendo a lo ocurrido en el programa, la cámara se mantuvo enfocada en Emilio Núñez, mientras él colocaba las flores en la tumba de su hija. Pero entonces se dieron cuenta que Maritza llegó al cementerio. E inmediatamente la periodista fue a tratar de entrevistar a Maritza y la cámara fue enfocada en ellas dos. La periodista insistía con sus preguntas y en cambio Maritza se mantenía dentro del auto en el que había llegado, y estaba en completo silencio. Aún ante la presencia cercana de su exesposa, Emilio se mantuvo tranquilo al principio y permaneció cerca de la tumba de su hija. Mientras la periodista insistía en tratar de conseguir entrevistar a Maritza, Emilio se fue acercando. Cuando la periodista notó que Emilio se estaba acercando al auto, le hizo un gesto con la mano y le dijo que por favor se mantuviera alejado. La periodista siguió tratando de conseguir respuestas por parte de Maritza. Acerca de por qué se había dado su hija Joandra. Maritza decidió salir del auto, caminó y anotó el número de placa del auto que estaba cruzando frente al suyo. Luego se dirigió hacia la tumba de su hija, mientras continuaba ignorando los esfuerzos de Ingrid por entrevistarla. Entonces Emilio llegó con una pistola y disparó en la parte trasera de la cabeza de Maritza, para luego seguir disparándole muchas veces mientras Maritza ya estaba en el suelo. La reportera y el camarógrafo huyeron rápidamente hacia el auto del estudio y condujeron lejos de la escena del crimen. Este fue un suceso muy traumático para ambos. Este crimen, que quedó grabado en cámara, no solo fue transmitido a nivel nacional en Estados Unidos, sino que después también fue transmitido internacionalmente. Inicialmente el vídeo de lo ocurrido fue vetado por cierto tiempo y desapareció de internet, pero tiempo después volvió a aparecer en diferentes redes sociales. Maritza tenía un hijo que para el momento en que ella murió asesinada por su exesposo, tenía tan solo 18 meses. Emilio Núñez fue arrestado en Texas mientras viajaba en autobús, al parecer con rumbo a California. En el año 2000, Emilio Núñez fue hallado culpable de un estudio en primer grado por un jurado en Fort Lauderdale, Florida. Recibió como condena la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional una vez cumplidos los 25 años. Es comprensible la ira, tristeza y dolor que sentía Emilio Núñez en contra de su mujer a raíz del suicidio de su hija. No de la manera en como él lo vio, pero la historia parece indicar que en verdad Maritza en parte fue culpable del suicidio de su hija Joandra y además en situaciones así, a veces, aunque no haya un verdadero culpable, buscamos a quien culpar. No obstante, es triste que Emilio permitiera que las emociones lo dominaran y terminara aceptando a su exesposa, dejando sin madre a un bebé de tan solo 18 meses.